bueno hemos dejado la playa la playa hemos dejado la tumbona las sombrías todo un poco para venir a grabaros porque estamos en semana santa estamos yo estoy en el pueblo parce eso es yo estoy en el parcero donde se encuentra yo estoy ahora mismo en cantabria cantabria yo estoy en galicia sin cantabria en una playa preciosa yo yo estoy en un sitio que se cuenta ha pasado fui así mal alcalá en milbao 32 vamos a ver y llamamos 30 grados en milbao dos semanas si vamos así me fui nada por si acaso casi me muero en mi lugar muy de por si acaso siempre me lo permito hasta salir al lado allí como y bueno yo que sé más porque hayamos que estoy pasando una vacaciones cojón las acciones el sí yo también lo espero lo espero disfrutar todavía compra baratos cómic que podéis comprar cómics con mi hijo de eso te lo digo esto ya hemos cambiado de vez en el mes pasado ha acabado human no lo sé porque no ha acabado realmente cuando estaba grabando pero vamos muy mal pero estás a punto de ahí estamos a punto de cerrar y la cosa no está yendo bien entonces si tú compras no compres más es que es algo que te digo siempre si tú ya compras porque vas a comprar más no te esfuerces tú compras si no compras joder coño todo el día viendo vídeos todo el día oye que me tiro un montón de las haciendo vídeos disfrutas del canal pues tampoco tengo que me agradarles 50 euros me ha gasto ir a una cámara nueva de dios la cámara sigue aquí ya veremos lo que va a aguantar pero joder un pedido de 70 euros de 100 mejores de cien sabes para redondear para redondear pues un pedido de 100 euros pues soy mal no viene malo de la verdad no te va a mentir mi sueño comer caliente a comer caliente no como caliente no como eso todo ahora en verano bueno vamos a empezar con con cositas cositas más primero es que no puedo presentar esto sin emocionar por fin tenemos completa la trilogía chavales a tu mirar que edición qué bonita la caja lo hemos hablado vamos a hablar otro día decía hay cosas que merecen o no merece la pena en la caja de picha tenemos nuestras dudas de que merezca la pena vale esto no es que son 60 pavos son tres cómics sí pero no te sientes en año de verdad yo tengo esto en mis manos cojo los cómics yo no me siento estafado o sea hemos pagado caro no vamos a decir que hemos pagado barato no podéis decir que hemos pagado barato pero a ver pero son más tres tomos que serían como tres cartógrafas sí pero de edición de lujo me encanta a ver lo importante es que es pagado por un tomo que está inédito en españa el tercero está en édito en españa el segundo muy difícil de conseguir y el primero salió en españa pero lo conseguimos los que lo seguimos ahora mismo sólo se puede conseguir segunda manera muy difícil la edición está súper chula y los tormentos acolchados una pasada sólo son precios importantes no tiene chapa no te echaba la semana dando la chapa con la chapa yo creo yo creo que me ha inventado situación de que la soñó lo señal soy a la chapa no si más cuando ya va la atención con la chapa me salen haters y me funen bien pedro un trabajo sigue así para apoyar todos con él no sé nada madre mía madre mía es impresionante bueno si algo pasó te a otro pasó te alguien os volvemos a recordar quedan en stock todavía siempre tengo uno vale o ni gusto de alguno como siempre pido uno si lo que esté vendido os pido otro para que se vayáis un pepino de serie ya sabéis este hechazo de la hostia van a ser cuando el principio de los niños cuatro aquí el rumbo de eso iba a sacar dos espero que sea mentira que son los cuatro pero que sean cuatro pero esto léntico uno creo que es carico me entendía sentido que saquen sólo dos también porque los últimos dos son historias modernas ya si no hay algunas que todavía no son tan modernas por ejemplo lo de alguien fuego piedra y fuego no está en esta recopilación porque además no sólo de alguien es de de predator y todo un poco entonces eso no está en esta recopilación bueno que aitor que más aitor que pasa aitor que te ha gustado vuelvo a repetir índice perfecto para empezar con todas las colecciones de la nueva era de spawn vale para saber un poquito más de scorcher va a ser un poquito cuando llegan slinger hace falta chavales hace realmente no haría falta presionar es mejor os voy a hacer un vídeo contando los inicios de spawn que no son muy complicados os voy a hacer un poco graciosamente un poco va a hacer una pasada distinta no nadie ya no hace falta de 1 de 1 al 11 y es que no es que ya no hay con todo lo que ha salgado de spawn todas las miniseries y tal ahí hay igual tal pero no las puedes comprar es que es que lo de la energía se lo de siempre hazme una guía de tal si no puedes comprar o vas a pagar un dinero de joder lo que quieres tú de sanity tweets en el que lo pague si quieres poner 200 pagos por una miniserie por las que estás que bueno que la foto emitía de excesos esto está de puta madre lo que es la historia vale si te gusta si tiene los demás completa la colección que es que no todos los demás no te metas en el caso de la no me acuerdo cuánto valía pero a casi 18 euros el otro 22 euros este 38 es más finico además este más fino que el anterior creo que sí ahora presionan por el número de la pasión a ver la historia es eso y me gusta me parece decesos me parece una historia guapa a mi persona está bien solamente vamos allá con tu amigo de las carreras este es el final de franja de williamson con eso me dijo el otro día yo no me acuerdo pero ordenado esto ordenado se me dijo lo único que antes ya dije es que yo lo hice contra ellos me dijeron no esto se hace dos años ya tienes que esto le dio hace cuatro porque esto esto tengo a ver si poner flas que es esto viene después de 750 el 756 de 50 salió hace cuatro años y esto lo hace cuatro años por eso no me acuerdo vamos que toda la etapa de si te gusta flash si quieres entrar en flash fácil sin complicaciones esta es la de isla de william vaya aquí en el 12 no sé si tiene alguno más no si te auguras luego empieza lo empieza el evento este de de hacerse al ser ser otra novedad aunque tienen cómic de robert y esta fue una película muy guapa rollo vintage que salió no sé si pueden los 2000 yo creo que es que yo no sé de personaje de rollo pulpo espacial no sé qué tal será el dibujo de adaptación pero no crea la película es el dibujo tengo la pinta se debe leer bastante bien la lectura debe ser bastante cómoda bueno además el formato es de lo traemos un poco más grande que un cómic americano vamos a poner aquí para que veáis formato especial así que es como un euro pero vale para que veáis la diferencia y usted esto me pica igual no le digo la atención bueno está ya hablamos la pasada no sí 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 pero número 6 también fue no sé esto es para un colega mío esto es para mi momento no sé no sé qué tal estará bueno le dice que lo primero me gusta me gusta mucho los primeros dibujantes que lo vean y dice que contiene de variance de 1 a 5 es un evento no eso es 90 y si calles eso sí es un mashup el precio no pero el tomo si no te a él andrían el ladrón es un máquina dije yo lo tengo un cartonero normal por 16 pavos lo compro pues está la mente en pedido tengo 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 en esto que esto vale pero el día de cartón negro hacen me he pedido yo creo que ya no hay un pedido pero yo creo que ya no hay que están agotados ya si no tenéis y queréis haceros con él a mí tenéis algunos de agua y todos los de julio gris se repite américa blanco es pierna azul y darle ver amarillo es santos hay unos que son mejores que odias o desembarca bueno no yo tengo yo tengo capital américa blanco lo tengo yo tengo tengo dos tengo dos normales no con estos tan pedidos y no llegan tengo pero tengo dos en stock y el último integral es el número 11 con esto terminamos lo de fin de juego 1 y 2 ya habríamos acabado todo lo público planeta hasta ahora los últimos cómetros de volumen de su etapa blanda y llegamos al 196 americano de aquí en adelante este vídeo desconocido de 50 números que no hemos visto nunca en españa no sabemos qué vamos a saber no sabemos para el planeta va a venir al canal a hablar un diseño no 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 imagina en este año a que lo invito si viene si viene nos reímos todos no lo vas a conseguirlo no pero yo le invito todo algo de esto que es el final a ver la crisis no para que está bien es de gran morrison empezó a leerlo porque esto estáis creo que no me ha leído todos bueno no creo no no me ha leído todo ni de coña la toma de flash puede que sí y está batman ripa al final ya os contaré porque bueno ya os contaré o igual os cuento ya pero igual ya me ha leído empezar a leerlo hace para vosotros dos semanas la lectura fácil nos ha estado dentro de las facilitas merecen la pena os lo diré a mes y te guste que tener completo y en la chorradilla marca páginas te apetece y tal pues lo tienes a la edición guapísido como apísima como toda la razón más completa mira hoy estoy comparando con un suscriptor el omnibus americano con esta edición y esto todavía tiene más material que lo único americano raro aquí es increíble raro más de casi dos mil páginas entre los cuatro tomos ahí lo dejo ahí tiene la cosa y capitán marvel también en stock el origen de capitán marzo tengo este de alan moore también si lo queréis en los dos en stock el en verdad no 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 he dicho británia hoy he dicho marbeck me liado si me liado con esto también este personaje clásico de la historia americana y muy echado después de que se muriese aquí te cago en la fruta superhéroes 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 de cáncer hoy no duermo esto es lo que hay pero esto me lo compro a mí porque no conocía el origen y me picaba mucho la curiosidad así que me lo deberías contar pues este mes sale capitán marvel genvis el tomo quién será yo creo que ese quién es porque he visto he leído el anterior de estela plateada hecho por el volumen 1 hasta que se muere más hasta que se muera joder no le queda igual de menos de semana bueno es que voy a contar de esto que decir de esto para mí después de salman o bueno a la par que salman la mejor serie de vértigo sabéis que salman o sea que el vértigo tiene las condiciones en plan como más gran vergas los tipos el blazer predicador y todo esto y la parte fantasía esto es la máxima expresión de la fantasía y esta es la única edición que ahora mismo puedes completar vamos sí sí porque la otra es imposible completar vamos por el tomo 2 este sería el 2 el que te dejaba en alguno 75 vamos cada tomo la versión completa base de 300 pavos y muy barata está comparado con lo que pagamos la edición de lujo y ahora mismo en segunda mano lo están pidiendo ya mejor ya bueno yo quiero un porche ya sabéis pero se puede bueno no voy a la playa un chomito vamos a la playa un chomito un chomito chomito digo de palabra clave chomito con tx escribe pues ya no sabéis chomito chomito de x o mb y teo alex os indica que tiene una histeria a la vuelta si yo creo que este domingo hay directo no lo digo pasamos y sabido pues no sé no ya veis que a pesar de que estemos tomando los huevos os damos contenido si hay que hay que dar que no vemos la semana que viene si hay que dar que no